No sé, cariño, ¿seguro que esto del discurso es buena idea? Claro que sí, tenemos que proteger el honor de la corona antes de que tu padre se presente en España. Este es el mejor sistema. ¡Felipe! ¡Mira! ¡Echo un barco! Ahora no puedo, Elena, chata. Venga, va, venga, tira, 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 tira. A ver, Felipe, es muy fácil, solo tienes que leer lo que pone en el teleprompter. Mira, y yo empecé así, leyendo el teleprompter, ¡ay, ahora soy rica! Me aburro. ¿Qué hago? Quiero hacer algo. Mira, Elena, tú cogerás la percha. ¡Esto es para el sonido! ¡Uy, venga! Quedan tres minutos para el directo. Último ensayo. Acción. Buenas noches. España es una democracia plena y habría que estar borracho para afirmar que la ley no es igual para todos. Se dice que mi padre es un poquito ladrón, pero eso es rotundamente falso. Juan Carlos I es un ciudadano ejemplar y no hay pruebas de que el jefe del Estado era un delincuente. Todos los españoles saben que la monarquía está al servicio de los ciudadanos y mienten quienes dicen que los borbones nos estamos riendo en vuestra cara. ¡Ah! ¡Lo tenemos! ¡Oh! ¡Diez segundos y entramos en directo! ¿Qué dices? ¡Ah! ¡No! ¡Elena, ¿qué has hecho? ¡Que se ha caído el técnico! ¿Se ha hecho el daño? ¡Estamos a punto de entrar en directo! ¡Tanquile, tranquile! ¡Ya me pongo yo! ¡No! ¡Elena! ¡Venga, siéntate, Felipe! ¡Fuera! Cariño, que comienza. Elena, escúchame. Tienes que ponerlo al principio de todo. La ruedecita al revés. ¡Sí! ¡Al revés! ¡Venga! ¡No! Los borbones nos estamos riendo en vuestra cara y mienten quienes dicen que la monarquía está al servicio de los ciudadanos. Todos los españoles saben que el jefe del Estado era un delincuente y no hay pruebas de que Juan Carlos I es un ciudadano ejemplar. Eso es rotundamente falso. Se dice que mi padre es un poquito ladrón, pero la ley no es igual para todos. Y habría que estar borracho para afirmar que España es una democracia plena. Buenas noches. ¿Es posible que per primera vegada estigui d'acord amb el que ha dit el rei? Es que... Mírala como llora. Y yo también me he emocionado, cuñada. ¡Ay, qué escambios! ¡Ay!